¡Gracias! 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 Saludos Pidieron, Quintán, y Saludos de parte de Rob���a Escuero Bueno, estamos en la anticipa de nuestra fiesta tradicional Lo que es Niño Jesús Bueno, saludos a todos los que están en directo Esta fiesta se está transmitiéndose Esta es la cultura viva de nuestro pueblo Y sigamos cultivando esta tradición, esta costumbre De que es una herencia que nos ha dejado nuestros ancestros Nuestros padres, que seguiremos siendo cultivadores Gracias Vídeos Tintay por transmitir esta tradición de nuestro pueblo Tintay Muchas gracias De verdad, Vídeos Tintay, hermanos Zanga también Vídeos Tengan pues muy buenas noches De verdad es un gusto, es un placer De repente cultivar nuestra identidad cultural Estamos recuperando nuestra identidad cultural Al hacer esto, es un ambiente, es un orgullo para nuestra población Bien dicho, a los cargontes les felicito Están llevando con bastante voluntad Yo sé que ellos van a... Hay mucho más que hacer el día de mañana y pasado mañana De verdad, muchas gracias Muchas gracias A ver, acá, este, teniente gobernador Bueno, acá estamos, este, celebrando como siempre nuestro año nuevo, ¿no? Y acá se vive así, en Tintay, el costumbre es así Y se vive así Saludo para todos los tintainos que están en Lima, ¿no? Nuestro pueblo Claro, todos los pueblos colindantes y todo costumbre acá del pueblo Son la misma tradición, ¿no? De repente yo saludo acá, como soy tintaino, a todos los tintainos en Lima Y a todos los tintainos, también de Tintal y provincia también La misma costumbre es que vamos acá y estamos usando Y así, sí, así se usa a intentar A ver, saludos para Video Tintay Y aquí estamos en la fiesta del niño Jesús de Tintay Saludos para todos, estamos en Anticipa Muchas gracias Familia, familia Gutiérrez Martínez de Tintay Gracias ¡Vamos, vamos! ¡Vamos, vamos! ¡Vamos, vamos! ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Gracias! 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 ¡Escucha caballo! ¡Payazo! ¡Estoy! ¡Ayllala estoy! ¡Dios de vera experiencia! ¡Gracias! 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 ¡Guau! 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 Es no es negrito Está con el palo ¡Baila! ¡Vaya! 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 ¡Suscríbete! 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 ¡Déjame, déjame, déjame! ¡Déjame, déjame! ¡Déjame, déjame, déjame! ¡Déjame, déjame! ¡Déjame, déjame! ¡Déjame, déjame! ¡Déjame, déjame!